Salita Que ya no es otra cosa más que ser buena A Sarita le gustaba recoger su cuarto muchas veces al día Le gustaba jugar con los gatos Ay gu 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 que lindo gatito Aaaaah Sarita era... Es muy fuerte pero... Entonces que pues... 5 años desde su muerte Pero se dice que ella vivia en esta casa Por eso no estamos quedando aqui para poder resolver el misterio de Sarita la bruja Ella vivia con su marido Un hombre que todo el mundo desea que era mi rey, tu bien ser Sarita, ¿qué estás haciendo? Es que yo no tengo dinero Y nada que ofrecerte Y un día se cuenta la leyenda, ¿verdad? Porque ya desapareció Vamos a dar un flashback Y desapareció Pues Sarita Te quiero peinando, Sarita Es que ya yo estoy cansada de que siempre me estés callando ¿Cansada de qué? De que ya no me dejas peinar Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa ¿Pero qué te pasa? Te quiero limpiando, te quiero limpiando ¡Limpia! ¡Limpia! Se dice que botó mucha, 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 mucha sangre Y luego el señor escondió el cuerpo de Sarita en el bosque Donde lo enterró Nosotros vamos a investigar en qué parte del bosque está su cuerpo Bueno, espero que no seas un poco aburrido el video Pero vamos a descubrir a Sarita Yo sé que Sarita se nos va a presentar en algún momento Ok Bueno, chico, chico ¡Limpia ¡Limpia Bailia ¡Limpia Bailia Intel